A las 3 de la madrugada, un avión proveniente de España aterriza suavemente en el aeropuerto internacional de Pudón, en Shanghái. Estos invitados que viajan desde lejos se dirigirán a un encuentro surrealista a 1.800 kilómetros de distancia. Después de pasar por rigurosas inspecciones y una escolta de alto nivel, finalmente, después de 20 horas, llegan a su destino, Kuaiyuan. 2023 es el año de intercambio cultural entre China y España, y ambos países han llevado a cabo una serie de actividades culturales. Entre ellas, un genio universal, la exposición de arte de Salvador Dalí, celebrada en Kuaiyuan, es el primer evento que España organiza en China. Con sus bigotes invertidos que desafían la gravedad y sus expresiones cómicas, Salvador Dalí es una figura altamente reconocible. Las creaciones artísticas de ese tesoro nacional de España abarcan diversos campos y es considerado uno de los artistas surrealistas más grandiosos del siglo XX en España. En el siglo XX ha habido pintores muy importantes y hay varios que son españoles y que son universales. Entonces, hay Picasso, hay Miró y Dalí. Y entonces ellos, la contribución que hicieron fue aportar un nuevo arte y con mucha imaginación. Esta exposición especial cuenta con 121 obras auténticas de Dalí que reúnen representaciones de diferentes épocas del artista, con un valor total superior a los 2.000 millones de yuanes. Por ello, desde el desembalaje hasta el montaje, cada paso debe llevarse a cabo con extrema precaución. Yo entiendo que la gente quiere estar muy cerca y ver de cerca las obras, pero también hay que poner siempre un poquito de límite. Entonces, también hay que estudiar el ambiente que sea adecuado para que no se estropee, por la humedad, por la temperatura, por el sol. Josep es como un médico, año tras año, curando estas valiosas obras de arte. Para asegurar su salud y preservación, él debe revisar una gran cantidad de información, buscar los materiales adecuados y mantener una atención extrema para llevar a cabo cada cirugía con éxito. Tras todo un verano en Cuellán, la exposición finaliza a finales de agosto. Algunas de estas obras serán almacenadas y restauradas al regresar a su país y no se exhibirán durante los próximos tres años.